Charelo Vermel es una variedad de uva rosada, que ni es blanca ni es tinta. Como veis en la etiqueta, este es el color de la uva. Y esto es una uva que es rosada. Esto es un híbrido que se cruzó Charelo con una uva tinta y quedó una uva rosada. Es un vino que evidentemente ya ves por el color que es muy pálido, no tiene color en la piel, es una piel muy rosada, y al mismo tiempo es un vino que es muy floral, muy afrutado. Tiene este carácter vegetal del Charelo, pero al mismo tiempo tiene un carácter afrutado de los vinos rosados. Y es algo muy curioso. Este es de esta vendimía, 2021, una cosecha maravillosa. Y especialmente en boca es muy peculiar, porque tiene este toque herbáceo que tenemos en Charelo. ¿Verdoso? Sí, verdoso, ¿no? Y al mismo tiempo tiene estas notas más afrutadas, más afrutos rojos, y es una simbiosis muy chula, es un vino que es muy peculiar. Es una cosa muy curiosa, ¿verdad? Sí, es un tipo de vino que a mí me gusta mucho, pues es un vino como has probado muy seco, en boca, en estos zonas herbáceos, y para un guisado, para mí, es donde lo pondría. Así como tenemos la tendencia de poner los rosados en aperitivo, etc., este no es un rosado de aperitivo, este es un rosado para una comida, para acompañar con un buen guisado, porque tiene este carácter seco, y entonces te ayudas a engrasar bastante. Y es un rosado muy peculiar, no es el uso de rosado que estamos acostumbrados toda la vida.